Porque cuando te pregunto si me quieres Cuando es la mirada te quedas callada Tu silencio me lastima y eso duele Y mi corazón lento se desangra No quieres mis ilusiones de ese modo Sin ti no se que hacer me siento solo Dime si acaso soy nomás tu diversión Tan solo tu palazo que te alegra el corazón Cuando me sale mal, cuando te acaso en sufrir Buscas mi compañía pues yo te hago sonreír Dime si acaso soy nomás tu diversión El tuyo que ilusiona ser el dueño de tu amor Cuando algo sale mal, cuando te acaso en sufrir Me vas con la llamada para correr junto a ti Dime por favor si para ti soy solamente tu payaso No quieres mis ilusiones de ese modo Sin ti no se que hacer me siento solo Dime si acaso soy nomás tu diversión Tan solo tu palazo que te alegra el corazón Cuando algo sale mal, cuando te hacen sufrir Buscas mi compañía pues yo te hago sonreír Dime si solo soy nomás tu diversión El tonto que ilusiona ser el dueño de tu amor Cuando algo sale mal, cuando te hacen sufrir Me vas con una llamada para correr junto a ti Dime por favor si para ti soy solamente tu payaso Yo me vas con una llamada para correr junto a ti Y yo te hago sonreír Por favor, cuando te hacen sufrir Y yo te hago sonreír 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 Y yo me voy a recibir Y yo te hago sonreír Gracias por ver el video